como están amigos pochitos bienvenidos al primer vídeo del 2019 espero que la hayan pasado muy bien que se estén preparando para todo lo que se viene queremos agradecer a todas las personas que nos escribieron estos días y aquí va nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas da pinico nos escribe me encantan sus logros que los motiva a lanzarse en esta aventura por un lado que la visa working holiday era hasta los 31 años hasta los 30 cumplido y yo estaba por cumplir los 31 entonces era la única posibilidad que teníamos de hacerlo así que era japón nos lo pensamos dos veces y aquí estamos viviendo nuestros últimos días en chile pregunta para facilactic claud cacerizum dice cuánto tiempo te tomó desarrollar tu estilo de dibujo vengo dibujando desde que tengo como 12 13 años desde los 15 hasta los 18 como que dibujaba mucho 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 tengo muchas croqueras con muchos dibujos horribles y ya desde el 2010 cuando entré a la universidad y empecé como a estudiar un poco más de diseño gráfico me metí de lleno ya la ilustración a participar en eventos encontrar artistas que me gustaban mucho entonces como que rescataba cosas de cada uno cosas que estaban en tendencia y esa la intentaba aplicar como a mi estilo de dibujo pero siento que no tengo un estilo definido todavía si hablamos de tiempo ya estamos en 2019 así que llevo por lo menos nueve años dibujando intentando encontrar un estilo de dibujo el truja pregunta cuál sería tu lugar ideal para vivir en japón kioto 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 es lo más bonito que conocimos en japón cuando vivimos tal vez hay muchos pueblos que sean también muy 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 bonitos pero a mí kioto me enamoró hiroshima también me gustó mucho sí hiroshima también es una buena ciudad sí hiroshima también el truja pregunta cuál anime es tu favorito así que puedo ver muchas veces sin calzarme hunter x hunter yo estoy entre slandang y haikyuu me gusta la serie deportiva lo siento estoy viendo haikyuu por segunda vez y de verdad me encanta haikyuu la verdad nos gusta todo el anime para qué para mandar con cosas el truja pregunta de nuevo prefieres el queso gaudo parmesano parmesano viviana burra pregunta podemos ir a visitarlo si estamos por esas tierras si tienen la plata si tienen la plata para ir y quedarse podemos juntarnos vernos obvio pero quedarse en nuestra pregunta saben en qué van a trabajar allá o van a la vida si vamos a la vida vamos a lo que sea en realidad me da lo mismo lo que pasa es que la primera vez que fuimos nos dimos cuenta que había mucho trabajo así que no es como que vaya a ser un problema es uno de los planes realmente aprender el idioma y tal vez después buscar pero por el momento de trabajar en lo que sea yo quiero pasear perros viviana burra nuevamente pregunta serán por un año o planean quedarse más tiempo si yo creo que si lo pensáramos ahora me gustaría quedarnos pero va a depender mucho de las condiciones de vida porque igual acá en chile éramos exitosos éramos exitosos no 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 santiago como ciudad no es tan buena como por ejemplo si era tokio que representa un país desarrollado entonces claro en tu casa puede que no pasen mucho tiempo pero en la calle la va a pasar genial javi valen pregunta si tienen un perro le pondrían pochito o ese nombre está totalmente reservado depende mucho lo estábamos pensando hay fundaciones donde hay perritos en adopción entonces si de repente encontráramos un perrito y no chivas y del mismo color que pochito podríamos decir que pochito alcanzó su forma final si encontraron un perro igual a pochito así como negro con el ósico blanco y la ceja si yo lo pondría pochito hey go art pregunta lo que piden para tener el working holiday es para vivir allá o sólo para obtener la working holiday el dinero que te piden realmente es para el pasaje y para la estadía por un par de meses pero de verdad va a necesitar trabajar sobre todo si no conoces muy bien el país las primeras veces va a pagar los pasajes más caros no va a saber de cosas en descuento vas a comprar en los supermercados más caro entonces ese tipo de tips los vas a ir aprendiendo con conforme pasen la semana por tanto el dinero que llevas se te va a abrir en dos o tres meses por tanto sí o sí tienes que trabajar y por tanto no te puedes perder los tips de este canal tampoco maya ikawa pregunta harán video blogs estando en japón obviamente de eso venimos hablando hace un rato no se lo pueden perder maya ikawa pregunta nuevamente qué es lo que más esperan con ansias de vivir en japón conciertos la verdad que somos unos fanáticos de la música japonesa y muchos de ellos están bloqueados en spotify para nosotros la gran mayoría de nuestro dinero se va a ir en conciertos de música japonesa maya ikawa pregunta de nuevo ambos saben japonés o esperan aprender allá un poco de ambos yo estudié por dos años y medio en seija pero el último año como que de verdad no aprendí mucho porque estaba trabajando y la fran tiene nociones básicas entonces entre que yo tengo que repasar y entre que ella tiene que aprender eso yo estoy ya preparando las clases de japonés que se vienen en el canal así que yo voy a aprender con sus clases bicho hurra pregunta tienen planeado quedarse más del año permitido en japón se proyectan viviendo allá está como que ya lo habíamos respondido sí yo creo que vamos a ver cómo se dan las cosas gote fp pregunta qué provisiones chilenas deben llegar sí o sí a su viaje ramitas con queso manjar merken alfajores creo que eso porque vino chileno pisco 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 yo voy a ir pijos de pijos a ver sí mentolátum mentolátum no sé mentolátum natozo pregunta si tuvieran que elegir un país para vivir que no sea japón ni chile cuál sería canadá o nueva zelanda sí o islandia o islandia pero me gustaría ser un hobbit así que nueva zelanda es una buena opción heyward pregunta tengo un sobrino que sueña con ir a japón pero siente que es imposible qué consejos le darían a todos esos niños y niñas que sueñan con ir empiezan a estudiar japonés de verdad la clave para encontrar un buen trabajo la clave para sobrevivir en japón la clave para todo está en saber japonés y no necesariamente tienen que inscribirse a algún curso o algo por ejemplo puede tomar las clases express de japones con exacto con jc basta que le dediquen 10 a 20 minutos al día se les va a ser súper y se les va a ser súper fácil de verdad hay demasiada gente interesada en ir a japón así que la oportunidad están más que nunca el far gráfico pregunta a cuánto está el cambio si te refieres al cambio de pesos chileno a yenes conviene mucho más llevar dólares de acá a japón y cambiarlos por yenes que llevar pesos chilenos a japón que no todo para cambiar o comprar yenes y llevarlos a japón compren dólares marian moon pregunta los requisitos de working holiday es igual para cualquier país o sólo funciona para japón de hecho yo lo comparé con el de nueva zelanda y este te pide mucho menos dinero que para otros países para australia te piden mucha mucha plata de verdad mucha plata creo que es más fácil postular a japón y los cupos son muy poco guión bajo 07 b e 1 pregunta participarán en ferias de ilustración en japón sí yo quiero sí yo tengo mucha ganas y todo arzacat pregunta nos envía un link y nos pregunta waynat waynat bueno beiriveros pregunta harán vídeos probando comidas raras y esas cosas obviamente de hecho una de las secciones de tu canal va a ser probar comida de comerciales de comerciales japoneses porque de verdad si algo siempre nos ha llamado la atención de los japoneses son sus comerciales y su publicidad son increíbles con sólo con los comerciales tenemos para rato sí bueno esas han sido las preguntas que ustedes nos han mandado de verdad le damos la gracia a cada uno que se dio el tiempo de escribirnos si tienen más dudas nos pueden escribir aquí en los comentarios y se las podemos responder obviamente esto pero podemos respondérsela sin problema obviamente va quedando muy poquito para nuestro viaje así que ya se vienen los primeros vídeos en japón nosotros vamos el 10 de febrero a las 9 de la 9.50 de la noche de la noche nos vamos súper tarde estaremos llegando a narita y bueno ahí se viene nuestro primer vídeo o sea nuestro primer vídeo estando en japón estando en japón vamos a hablar sobre el aeropuerto de narita exactamente porque hay que hacer y cómo sobrevivir que hacer cómo sobrevivir y muchos tips sobre el aeropuerto que de verdad nos dimos cuenta cuando volvimos a narita y ya nos teníamos que ir y fue como no nos perdimos un montón de cosas en el aeropuerto que son maravillosas exactamente hay como lugares escondidos que vale la pena encontrar los esperamos en los próximos vídeos ya saben para los que estén interesados en aprender japonés se viene muy pronto el curso se viene el podcast de esta próxima semana así que va a estar bueno no se lo pueden perder los esperamos pronto y nos vemos nos vemos no se escriben si les gustó el vídeo suscríbase a los canales ya lo saben se pueden compartirlo se agradece de a poquito vamos a ir haciendo crecer esta comunidad así que eso muchas gracias los queremos a todos muchas gracias a todos los que ya se han inscrito a los canales así que eso nos vemos tío 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 t